Desde hoy hasta el 24 de febrero, el Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero participa en la cumbre que convocó el Papa Francisco y que se realiza en el Vaticano. A la cita están convocados los líderes de las 113 conferencias episcopales del mundo, entre ellas la de Costa Rica, donde Monseñor Gabriel Enrique es el vicepresidente. También estarán los superiores de las congregaciones. En este encuentro analizarán el flagelo de los abusos contra menores y personas vulnerables y avanzarán hacia medidas concretas para erradicar este mal de la Iglesia. En una entrevista para el eco católico, el Obispo de San Isidro del General dijo que sus expectativas eran las mismas del propio encuentro, crear conciencia cada vez más en todos los niveles de la Iglesia sobre la gravedad del problema y del sufrimiento de las víctimas con sus terribles consecuencias. También indicó que el hecho de que haya contacto con quienes viven de cerca el problema y de las mismas víctimas quienes estarán presentes. Igualmente, destacó el objetivo propuesto por el mismo Papa Francisco, en el sentido de que en la Iglesia se termine la mala costumbre de ocultar estas cosas por un falso pudor o por no hacer más daño a nadie o a la institución, lo cual es totalmente equivocado, porque se sabe con claridad que hace más daño haber encubierto y callado situaciones por años antes de haberlas descubierto, cosa que se prestó para que otros también abusaran y creyeran que iban a ser totalmente impunes ante este tipo de delitos tan penosos para quienes creen en Cristo, según indicó el obispo.